Buenas noches mis hermanos, este día ha sido un día tan grande para nosotros, quiero expresarles un pequeño testimonio, hemos pasado una pandemia y desde que comenzó cerramos el tabernáculo, no habíamos reunido por meses en este lugar, ha sido emocionante para nosotros esta noche, esta tarde, porque volvemos a reabrir nuestro lugar de adoración que es tan especial y lo más grande al reabrir este lugar es que hemos recibido una bendición, hermanos, tan gloriosa que no tiene explicación. Escuchamos al hermano Abraham, el mensaje, ¿Crees tú esto, hermano? ¿Crees tú esto? Hermano, hermanos, nuestros corazones fueron llenos de bendición y como el hermano Abraham dijo, la actitud, como Marta se acercó al Señor Jesús, oh, ha sido grandioso este día, hermanos. Así que le agradecemos al Señor Jesucristo que al reabrir nuestro tabernáculo fue con una bendición grandiosa que Dios nos envió del cielo y hoy recibir esta tabla, un tesoro, hermanos, un tesoro que en nuestra alma y no tenemos palabras para agradecerle al Señor Jesucristo, como a ustedes los que trabajan en grabación de la voz de Dios, la gran visión preciosa del hermano José. Hermano José, oh, como le agradecemos su gran sacrificio, oramos que Dios lo mantenga con salud y con fuerzas para continuar con esta labor de llevar esta bendición a todos los creyentes alrededor del mundo. Hoy fue nuestra oportunidad, lo hemos estado esperando y Dios le bendiga y a todos los que trabajan a su lado para hacer posible esta bendición a la novia del Señor Jesucristo alrededor del mundo y hoy hemos nosotros aquí en Solimán, en este lugar, mis hermanos y yo, hemos recibido este tesoro precioso. Dios le bendiga y muchas gracias, hermanos.